Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, mil gracias por estar viendo otro video. Como pueden ver, nos encontramos en CBS. Ya saben, estamos aquí compartiendo más ofertas y compras de la semana. Recuerden, las ofertas están durando dos semanas. Comenzaron desde el domingo 9 de junio y van a terminar el sábado 22 de junio. Ya les compartí varias compras en el canal. El día domingo les compartí video de ofertas vigentes, no anunciadas. No se pierdan ese video. Hay muchísimos comentarios en ese video y es por una razón. También les compartí algunas compras con productos femeninos. Les compartí una compra con productos de cuidado oral. Les compartí una oferta con desodorantes donde están pasando unas cositas. Por ahí pueden revisar los videos y están buscando más opciones de compras. Y bueno, por aquí vamos a realizar una compra más que va a incluir productos de papel y también productos femeninos. Así que vamos a realizar la compra de hoy. La compra que vamos a realizar va a ser la compra de gasta $30. Recibe $10 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Ahora, yo les he mencionado varias veces en el canal que hay muchas mujeres en mi familia y regularmente buscamos o buscan las toallas femeninas más grandes. Pero también es lo que me cuesta encontrar en la tienda. Así que vamos a ver qué podemos encontrar por aquí que vamos a componer el día de hoy. El primer producto que voy a agregar va a ser este Carefree Ultra Thin. Este por aquí. ¿Por qué no me llevo este que es más grande? Porque este paquete es de 40 toallas y tiene precios de $0.14. Y hoy me voy a llevar este que tiene precio de $10.49. Así que nos vamos a llevar uno de estos porque queremos que nos salga más económico. Y de ahí voy a agregar dos de estas toallas, los Carefree Liners. Estos tienen precios de $5.49. Voy a agarrar dos de estos. El día domingo, no, día luna, les compartí una compra con productos femeninos. Y algunos de ustedes me preguntaron sobre los cupones que tenemos en aplicación para productos Carefree. Así que por aquí vamos a ver y poner a prueba esos cupones. Y yo estaba buscando un producto más de U by Kotex. Como les mencioné, yo suelo buscar los productos más grandes. Pero miren, hay morado en Overnight, pero paquete grande. Así que no vamos a agregar ese. Vamos a agregar mejor un producto de papel. Ya que por las toallas que estaba yo buscando no encontré. Pero sí quiero poner estos productos a la prueba por los cupones que hay que me han preguntado. Así que vamos a agregar mejor un producto de papel. Algo diferente. Obviamente ustedes pueden agregar los productos que ustedes estén buscando, que ustedes necesiten. También les dejo una opción de compra con tan solo productos femeninos el día lunes. Y bueno, siguiente producto que vamos a agregar va a ser este producto de papel de Cotonel. Esta semana tenemos Cotonel de 9 Rogues parte de esta promoción. Y el producto Cotonel está con presión especial a 10.79. Así que voy a agarrar uno de estos. Déjame saber en los comentarios si es que ustedes han buscado los productos más grandes. Que suelen ser color morado las toallas. Suelen ser color morado, pero a veces dependiendo de la marca también es color anaranjado. Yo siempre me cuesta encontrarlos o componerlos. Ya sea cualquier marca. Casi nunca encuentro. Y cuando las encuentro las aprovecho. Ok, entonces, por aquí nos llevamos un total de cuatro productos. Como les mencioné, si quieren que la oferta quede un poquito mejor, pueden agregar un producto de UI Cortez que tiene el precio como de 8 dólares. Pero yo prefiero llevarme el paquete de papel porque no voy a necesitar realmente el otro producto. Bueno, entonces, nos llevamos un Cotonel a 10.79, Carefree a 10.49 y dos Carefree a 5.49. Por los cuatro productos nos da un costo de 32 dólares y 26 centavos. Para Cotonel, no tenemos cupón del fabricante. Para Carefree, este por aquí tenemos cupón de 5 dólares en la compra de uno. ¿Por qué agregué estos dos cupones? Estos dos cupones, estos dos productos. Porque tenemos dos cupones para productos de Carefree de 2 dólares. Pero no aplica, creo que no aplica a estos. O también aplica, déjenme pensar. No, sí, también aplica a este. El de 5 tan solo aplica a este, pero el de 2 dólares y el de 2 dólares aplica a todos los productos. Así que por eso estoy agregando estos productos más económicos de 5 dólares. Para que se apliquen los dos cupones de 2 dólares. Por ahí me preguntaron si es que esos cupones se están aplicando. Si está, pues ya saben, estamos usando todos los cupones. Así que lo vamos a poner a la prueba. Así que una vez más tenemos cupón de 5, cupón de 2, cupón de 2. 5 más 2 más 2 es igual a 9 dólares. Así que estábamos a los cuatro productos por 32. 26 menos 9 dólares. Baja el total a pagar a 23 dólares y 26 centavos. Vamos a pagar 23 con 26, pero nos regresan 10 dólares en Extra Bucks por hacer la compra de gasta. 30 recibe 10. Y aparte en la aplicación de eBota tenemos un reembolso de un dólar en la compra de un producto cotonel. Así que después de subir nuestro recibo, después de cupones, después de Extra Bucks, los cuatro productos nos quedan a 12 dólares y 66 centavos. No, 12 con 26 centavos o tan solo 3 dólares y 6 centavos por producto, que no es mal precio. Y como les digo, ustedes tienen que ver que nosotros tan solo les damos opciones de compra. Ustedes tienen que ver qué productos utilizan, qué productos necesitan. Estos liners, tengo un familiar que les gustan mucho estos liners. Y este me lo llevé porque es el más económico del Carefree. Pero también, pues, al final del día también se van a utilizar. Pero sí estaba yo buscando los más grandes. Los que cuestan 10.49, pero son los más grandes. O los UiCotex morado. Pero, pues, no hay y casi nunca encuentro. Es muy difícil. Así que déjenme saber en los comentarios, Cris, que pueden dejarme saber si es que ustedes encuentran los de color morado. Por aquí les quiero mostrar que es muy difícil encontrar los de color morado. Miren, hoy hay estos de Always, pero son los de $15.99 y los Always esta semana no están en promoción. La semana pasada sí fue el último circular que sí aproveché los Always Ultra Thin. Y no sé si se dieron cuenta, pero agarré los de morado. Pero miren, ahora no hay. Y de UiCotex tan solo están estos, pero una vez más son los más, este, son un poquito más costosos. Yo buscaba los paquetes pequeños y de paquetes pequeños no hay. Miren, hay verde, hay amarillo, hay naranjado, pero no hay morado. Bueno, entonces déjenme asegurar que ya envié todos los cupones a la tarjeta, que ya envié Extra Box que tengo para utilizar. Y nos vamos a pagar y en un momento yo les muestro el recibo. Y terminamos la compra de hoy. Por aquí les muestro el recibo. Tenemos un total de cuatro productos. Ahí está el botonel. Care Free, Care Free, Care Free. Cupones que se aplicaron. Efectivamente se aplicaron todos los cupones. Tenemos el cupón de $5 en los Care Free Pads. El cupón de $2 para Playtex, Care Free y las demás marcas. El segundo cupón de $2. Extra Box que utilicé para la compra de hoy. Por ahí utilicé mi cupón de 20% de descuento para poder recibir nuestro cupón de $10.70 o algún cupón de descuento. Su total de $12.77. Y recibimos los $10 en Extra Box de regreso. Así que ya tan solo falta subir el recibo a la aplicación de eBota para recibir un dólar por el botonel. Por ahí les muestro lo que me dio eBota. Y espero que esta compra les ayude en algo. Les dé ideas para sus opuestas, para sus compras. Déjenme saber en los comentarios qué productos están comprando para esta compra de casa 30 recibe 10. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.